Gracias hermano, buenos días, buenos días. Como bien lo dice el ingeniero, esta es mi primera salida de mi solicita de negocio y tiene esto una razón, no es más que un reconocimiento al esfuerzo que aquí se hace en este parque industrial, con una gran visión se construyó este complejo y este concepto para traer la inversión aquí a Sonora y particularmente Malme, aquí hay en este parque 9000 y 4000 y un cacho más allá en Rocafuerte. Qué bueno, cuando la gobernadora me invita a ser el secretario del trabajo me pide como única tarea sustantiva, garantízame el clima de tranquilidad laboral, de paz laboral para que llegue la inversión a Sonora. Tengo una responsabilidad como gobernante de generar los espacios para las nuevas generaciones que están saliendo de las universidades, de los institutos tecnológicos, aquí los factores de la producción son importantes los dos y nosotros tendremos que ser los hábitos los mediadores para que los avances de los trabajadores, qué bueno que puedan mejorar sus condiciones de vida, sus salarios, es porque no hay mejor trabajador de una empresa que el trabajador que está satisfecho, que está a gusto, que está bien pagado, que está bien remunerado. Y lo que hace este grupo es tratar de buscar que el trabajador tenga un buen espacio, que encuentre oportunidades de crecer, oportunidades de becas, oportunidades de mejoramiento, programas de vivienda, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, en fin, los empleos los crean los empresarios y el Estado tendrá que ser el facilitador para que estos trabajos lleguen a Sonora. O sea, esa será la tarea de nosotros, acercar a las partes para que se pongan de acuerdo, convengan y podamos en armonía ir construyendo el progreso de Sonora. Yo soy convencido que en la paz, en la tranquilidad, se puede construir el progreso. No se construye en el desorden, no en la rivalidad, no en la intolerancia, no en el capricho, no en la extorsión, no en el chantaje. Ese es un vocabulario que nosotros tenemos que desterrar y sepultar. Tiene que ser la tolerancia, el diálogo, la concordia, la razón, la inteligencia, los que pongamos en la mesa para resolver conflictos. En la balanza de la justicia, representada por una mujer con una venda y con un espalda en la mano y con dos platillos, tienen que estar los factores de la producción equilibrada. Bien la empresa con su actividad necesaria para que pueda crecer y desarrollar, y bien el salario remunerado para el trabajo. En ese escenario, en ese clima, yo estoy con ustedes. Y me encanta haber venido a este parque industrial aquí, pues para constatar y verificar que en verdad, ese clima de armonía, de paz, laboral de la empresa, con el sindicato, con Rolando, con los trabajadores, se respira. Veo un buen parque industrial, muy digno, muy aplastado, generándose todos los días en la maquila, producto de exportación, y que ponen al parque industrial y lo sitúan como una de las mejores partes del país. Rocafuente, siguiente calificación en esto, siguiente calificación. O sea, muy bien. Me llevo yo un buen sabor de boca, una buena impresión, que estoy encontrando aquí este clima de armonía, de tranquilidad y de paz, que mucho servirá para impulsar el desarrollo. Que vengan más empresas de acá, que vengan más empresas. Yo soy el principal aliado de ustedes, me da mucho gusto saludarlos, estar con ustedes, conocerlos y ponerme a las órdenes para lo que sea. Muchas gracias, que tengan muy buen día.